Jesús les decía con claridad a sus discípulos que iba a ser entregado y que iba a ser asesinado y ellos no entendían porque no habían abierto el corazón, sino simplemente el cerebro. A Jesús hay que acogerlo desde el corazón y después esta razón nos va a ayudar a entenderlo mejor y nos va a ayudar a amarlo más y a descubrirlo más. Pero si no ponemos el corazón, de nada nos sirve simplemente intentar entenderlo con esta razón porque va mucho más allá que cualquier razón y cualquier sentimiento. Porque Jesús es Dios. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.